En plena pandemia de COVID-19, decenas de jóvenes celebraron el grito de independencia en una fiesta organizada por el influencer Fofo en una casa en el Valle de México. En el festejo, videograbado por el youtuber El Dominguero, Fofo sacó un leopardo que puso a bailar entre sus invitados. Exponer a este felino con oídos sensibles a decibeles tan altos puede poner en peligro su vida. Actualmente, no está permitido por la Ley General de Vida Silvestre tener un leopardo como mascota ni tenerlo fuera de un área de confinamiento. Tras la publicación de los videos, usuarios en redes sociales denunciaron el maltrato animal que el felino sufrió. Hasta este 18 de septiembre, autoridades no se habían declarado ante este hecho.